Más de pronto mis besos en un test de tus amigos Si me revelan los sueños y vuelan contigo Y entre mis labios tan solo hay lugar para ti Cielo, cuando pienso en ti, cielo Siento tu imagen, tu canto, mi cuerpo despierto Niña luna, niña luz Niña luna Cristalina, niña luz Niña luna Nada brilla como tú Niña luna Niña luna Estás cobertido entre Dios y no estás conmigo Yo solo tengo un deseo Perderme contigo Entre mis labios tan solo hay lugar para ti Cielo, cuando pienso en ti, cielo Cielo, siento tu imagen, tu canto, mi cuerpo despierto Niña luna, niña luz Niña luna Cristalina, niña luz Niña luna Nada brilla como tú Niña luna Niña luna Niña luna Niña luna Niña luna Niña luna Mi oro Cielo, siento tu imagen, tu canto, mi cuerpo despierto Niña luna Niña luna Niña luz Niña luna Cristalina, niña luz Niña luna Niña luna Minha luna, cristalina, minha luna Minha luna, maravilla como tú Minha luna, minha luna, minha luna Minha luna ¿Viste, acá a ver, te gustó? Me gustó muchísimo y tú tocabas la guitarra o de repente te surgió el sentimiento por hacerlo. No, de repente me salió el sentimiento. Yo dije, bueno, a veces me hicimos flómaros en los cuartos cuando estoy en los hoteles o en los conciertos, después que uno se acuesten y nos dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? No puedo salir. Y decidí voy a comprarme una guitarra para que se la haga de compañera. Aquí la llamo Margarita. ¿Margarita? ¿A qué te recuerda la forma de la isa? Bueno, no, recuerda a la figura de una mujer, ¿verdad? Porque las mujeres siempre tienen esas cubas preciosas. Por eso es que la llame Margarita. Oye, ¿y has compuesto alguna vez alguna canción? Bueno, una vez hice un blues. Y ahora la voz ronca. Sí, es tremendo, ¿no? Sigue, después sigue, pero no voy a tocártela toda porque estamos todo el tiempo aquí. ¿Te sientes muy solito a veces o tú crees que la soledad es nada más un estado momentáneo y después ya se te pasa porque estás distraído? No, son momentos, son momentos, porque al contrario, nosotros estamos tan rodeados de gente. O sea, hay momentos en que yo digo, por favor, vamos a tomar un descanso y vámonos para el cuarto, aunque sea. O sea, pero hay veces que deseamos la compañía de nuestra familia o de nuestros hermanos o de nuestras amistades mismas en Puerto Rico. Pero por eso yo me ocupo siempre de hacer amistades donde quiera que voy, porque es importante, ¿no? Tú decís, guau, yo tengo amistades en México, tengo amistades en Venezuela y bla, 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 y que puedes contar con ellos. Es lindo. Aparte, tú eres una persona muy sociable, ¿no? Tú te consideras muy sociable. O sea, digo, el hecho de que estés en un grupo no quiere decir que tú en su interior y ya como Sergio, una persona fuera de lo que es un grupo musical, seas muy sociable, no necesariamente. Me gusta, me gusta conocer gente porque son diferentes carácteres, diferentes personajes que conoces todos los días, a cada minuto. Entonces, es importante tú estudiarlos a cada uno y aprender un poquito de cada uno de ellos. Ya aunque sean experiencias malas o buenas, tú siempre aprendes algo. ¿Tú eres de las personas que planean mucho el futuro o que piensan muchas cosas del pasado? ¿O te gusta vivir el presente ahorita, este momento? No, yo soy de los que viven el presente, de los que viven el minuto, el segundo, el día, más nada. No me gusta predecir mucho las cosas porque después no salen y uno se frustra, ¿no? O si no, uno siempre está frustrado de que salga. Y si uno se queda pensando en el pasado, pues uno dice, ay, ojalá el pasado pudiera cambiarlo, etc. No, mejor dejarlo como está y tú vivas el minuto y después que tú se ven a tener las cosas así a las vienas. Yo, bueno, que he tenido la oportunidad de tratarte un poco más por trabajo, de repente, en estos momentos, en la intimidad de tu habitación. Ah. ¿No? Sí. Me puedo dar cuenta que te gusta leer acerca de cosas que tienen mucho que ver con la humanidad, con el amor, con cosas positivas. Sí, yo he leído dos libros en mi vida, que han sido dos libros, o sea, dos libros que he leído y he estudiado, porque no es lo mismo leer un libro y tú... Ok, leí este, pero cuando te pregunten, tú no sabes, no sabes de qué significa. O sea, que yo, realmente dos libros, fue La Dianética, que es el estudio de la mente, y Cuatro en Uno de Metafísica, que habla del cosmo del universo y de lo todo que se trata el verbo ser. ¿Y tú crees que este tipo de lectura, por ejemplo, te ayuda a ti como para tener un balance en tus ideas o quizá una perspectiva ante la vida? Claro, y ayuda mucho, especialmente a las personas como nosotros que estamos en este medio, que no sabemos quién es bien y quién es el mal, ¿entiendes? Que vienen de ti porque tú eres como una luz, ¿entiendes? Y vienen de ti porque creen que tú eres un ser de otro planeta. No, es simplemente demostrarles, yo soy igual que tú, pero como yo no te conozco, yo voy a tratarte así, chévere, pero siempre estudiando. Sí, estudiando mucho a las personas. ¿Cómo te defines tú? Fuera de menudo y de tu carrera artística, tú como ser humano en tu corazón, porque tienes muchas cosas para dar por lo que demuestras, ¿cómo te defines? Yo soy, no sé, me considero una persona sumamente aventurera, me encanta el peligro, me gusta la oscuridad, me gusta mucho que me digan, tú no puedes hacer esto, porque cuando me dicen no puedes hacer, ahí es cuando yo les voy a demostrar, sí, lo voy a hacer, ¿entiendes? O sea que me gustan mucho, no sé... Los retos. Ajá, los retos, desafiar lo imposible. ¿Tú crees que hay imposibles en la vida? No, nunca hay un imposible en la vida, todo es posible, todo, todo, hasta lo menos que tú te puedas imaginar es posible. Yo creo que muchísimas de las admiradoras que te están viendo en este momento a lo mejor pensaron que era imposible alguna vez poder sacar de Sergio lo que vale, lo que es como ser humano, y aunque tuvimos muy pocos minutos en este momento aquí en la intimidad de su cuarto, creo que se pudieron dar cuenta del gran valor que tiene él a pesar de ser tan joven, así que no sé si quieras agregar algo. No, claro, yo le quiero dar las gracias a todos, a no solamente nuestras prácticas, sino a la gente que trabaja con todos nosotros, que nos acompaña día y noche aquí cuando estamos en nuestro estadio de México, porque es como nuestra segunda casa, o sea, a mí me dicen ven a México y para mí es entrar a mi casa de nuevo, ¿entiendes? Me siento bien contento y eso no se logra todos los días. Pues no fue un imposible, es una realidad, y aquí estamos con Menú. Tú los has visto caminando en cualquier lugar, tú los has escuchado conversar. Música Apuntar en tus manos, niños, no hay tiempo que alcanzar, puede ser en Nueva York, o en Caritas. ¡Y en México, arriba! Música ¡Ok, no se me vuelva a nadie esta noche! Música Te lo encuentras en un bar, o en un video bar, o en México, en Chile o Panamá. Música Apuntando en su futuro, sin mirar atrás, o a pesar de cualquier crisis nacional. ¡Todo el mundo viene! Música 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 Y ya fuimos arriba No vieron destruir El muro de dormir Disfrutan el mío El mirallo de vivir Pues su mirada se trasluce La fuerza de un país O aunque a veces Solo se vean sonreír ¡Como no! ¡Como no! Pobres Pobres que luzan Pobres que ganan el cielo ¡Woo! Pobres que pierden la vida Pobres que ganan el cielo ¡Mira que juega muy fuerte! Pobres que luzan Pobres que ganan el cielo ¡Eso es un joven! ¡Como lo es allá afuera! Pobres que pierden la vida Pobres que ganan el cielo ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Gracias, Lelito! ¡Nos quedamos mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fabiosas! Están muy inquietos, pero vamos a empezar otra vez con las preguntas. A ver, ahora sí los voy a cuestionar. ¡Ah, lo que hiciste! ¡Ay, mi cabello, si estamos en el aire! Sí, claro, estamos en el aire. ¿Quién me puede explicar de ustedes algo que yo he oído durante mucho tiempo, que es el señority? ¿Qué es eso en menudo? Bueno, pues por ser señority. Bueno, por ser señority mayor, serio, es que lo voy a explicar, así que... No, no, el señority es... Bueno, realmente quien inventó eso en menudo fue Ricky Meléndez. Porque él decía que llegaban unos nuevos integrantes al grupo y estaban cobrando el mismo dinero que él estaba ganando durante que él llevaba casi seis años. Entonces decía, pues no es justo que yo llevo seis años aquí y ellos están ganando el mismo dinero. Pues entonces eso mismo se puso, pero al diario vivir para nosotros, por ejemplo. Si de repente una fanática nos regala cinco camisas, pues yo escojo primero porque estoy más que un poquito en el grupo. Si Rubén, que sería después, después sería Robert, después Raui y el último... ¡Ay, pobrecito! Ah, pero un día vas a ser el más antiguo de menudo y vas a poder escoger dónde duermes. ¡Claro! También escogen la ventanilla del avión, ¿quién quiere ventanilla? Sí, o sea, lo que sea. Por ejemplo, ahora sobraba un cuarto, ¿verdad? Y bueno, pues este cuarto es el mío. Entonces yo estoy solo en el cuartito. Bueno, tú te sientes encantado de la vida durmiendo solito, pero ¿cómo se sienten ustedes que tienen que compartir un cuarto? ¿Cómo se acoplan? Bueno, este, por lo regular, como estaba explicando ahorita que eres el mayor, pues duerme solo en su cuarto, por señority. Pero bueno, nosotros como no tenemos señority, pues siempre... Digo, o sea, tenemos señority, no es mayor. Siempre nos compartimos los cuartos, por ejemplo, a veces estamos Rubén y yo juntos, a veces está César y Raui, este, así. ¿Raui, tú roncas cuando duermes? Bueno, supuestamente no, pero sí. ¿Es que tú no te oyes porque estás dormido por tu vecino de al lado? No, pero yo a veces duermo con José Elo, a veces con Sergio, y Sergio me dice, exacto, y por la mañana a veces Sergio me dice que no lo he dejado dormir porque me pasó roncando, pero cuando ronco fuerte me cae en almohadas y eso se me quita. Bueno, José, ustedes no lo ven en su pantalla en este momento, pero es quien les monta la coreografía al grupo Menudo. José Elo, anda por ahí. Por ejemplo, cuando están en los ensayos, es forzoso que se tienen que ver, aparte por las rutinas y por toda esa cuestión que tienen que hacer, ¿no? En Puerto Rico se ven mucho, se frecuentan, salen, pues no sé, que al cafecito, que a ver a la familia. Bueno, depende, yo me quedo en casa de Robert cuando estaba en Puerto Rico porque yo vivo en Nueva York, pero normalmente uno está con sus padres y estamos compartiendo uno con los padres. ¿Y cómo te sientes ahora que eres el nuevo integrante de Menudo? Estos son encantadores, estos niños son encantadores, yo los conozco hace un rato ya, y la verdad cada uno tiene su personalidad muy definida, nuestras amigas que nos ven en estos momentos lo saben muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Me siento bien chévere porque todos me han tratado bien chévere, me han recibido bien chévere y me llevo bien con todo. Muy chévere con todos, más les vale. ¿Esta palabra? Chévere. ¿No se pueden portar mal con él? No, jamás. No, nosotros. ¿Quién es el más travieso de todos? A mí se me hace que aquí, Rubén. Bueno, todo es en su categoría, ¿no? Hay en diferentes categorías. Como que travesuras, así de repente no se van a dormir cuando les dicen que se tienen que ir a dormir. Bueno, sí. Se escapan por ahí. Se escapan por ahí. A darle laca a otro de sus compañeros. Traviesa la categoría mayor, pues aquí tenemos a Sería. Oigan, de repente para un día normal, ustedes se visten siempre así como en sus presentaciones, les gusta lo negro, el cuero. ¿A ti qué significa, por ejemplo, todas estas cositas así? Bueno, este es... Es que a mí me encanta todo, por ponerme con guinda, le hago cualquier estúpida. Pero esto significa realmente la representación del sol en Chile. Sí, a ti te encantan todas esas cosas como místicas y significativas, ¿no? Esotérica. ¿Cómo es esto? Este es el anillo de los dioses del amor de la religión Krishna. Ah, ¿sí? ¿Y el que te regaló Robert? ¿Cuál te regaló Robert? Ah, Robert me regaló este también. Este, este. Este, este. Ah, sí, esto me regaló. Se lo olvida, esto me estoy regalando. Cuando tienen la oportunidad, fuera de sus presentaciones, de divertirse en algo, de algo de distracción, todos juntos, ¿qué es lo que más les gusta hacer? Este, bueno, bueno. Cuando tenemos rato el libro o algo así, pues tocamos guitarra, tocamos guitarra. Mayormente ahora, de los cinco, el único que no toca la guitarra es César, pero los demás sí. Pero tienes que aprender. Ahora, para acá. ¿Te gusta la guitarra? No, no me gusta la guitarra, me gusta el piano. Me gusta como suena la guitarra, pero no me gusta tocar la guitarra, me gustan los pianos. No sé tocar nada más una canción en piano, pero me encantaría aprender a tocar piano. Pues yo creo que Rubén es tan amable que, pues, está medio difícil cargar un piano entre las giras. No, pero tú puedes comprar un centro saldo. Sí, yo creo que Rubén es muy amable y él te carga el piano de todo el lugar. Y aquí Sergio y todos los demás te lo comprarían encantados de la vida. Bueno, pues, yo quisiera ver cómo se llevan ustedes, ¿no? Saber que me platicaran cómo se llevan, si es realmente nada más un trato profesional o si surge amistad de corazón a corazón, ya que conviven tanto tiempo y que son tan jóvenes. Y uno cuando está joven necesita mucho amor y mucho cariño familiar, ¿no? Y ya que están lejos de sus familias, ¿entre ustedes cómo sienten la relación de amistad? Bueno, en sí nosotros somos amigos, ¿verdad? Pero, qué sé yo, nos tratamos como unos hermanos porque no estamos en nuestros hogares cuando estamos en gira. Y eso, pues, nosotros nos damos almohazos, nos damos cantazos, como si fuéramos hermanos, ¿sabes? Pero nos queremos mucho. Es que no estamos viendo todo el día. O sea, hay discusiones, a veces, pues, de repente, porque no todo el mundo se lleva bien. O sea, hay sus diferencias entre todos nosotros. Pero lo bueno es que cada uno sabe cuáles son las diferencias. Bueno, pues, si yo sabe que a mí no me gusta que me hagan esto, pues, no lo hace, ¿entiendes? Siempre evitamos las discusiones entre nosotros porque vivimos todos los días juntos. Nos vemos la cara y hay que llevarse bien. A veces yo creo que un amigo llega a ser hasta más cercano que un hermano. Sí. Muchas veces sucede. Por ejemplo, yo no tengo hermanos y para mí ellos son, o sea, una familia, ¿entiendes? Y es tremenda la relación que tenemos todos juntos. Pues es un gran ejemplo porque todos los seres humanos necesitamos de esa unión, ya sea con amistades o con familias. Y ha sido una maravilla realmente poder convivir con los últimos héroes. Pero esperemos que no sean los últimos. Tienen muchos planes ustedes. No piensan seguir juntos un buen rato. Sí, claro. Unos cinco años más. Todos a coro. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en los superespeciales del Canal de las Estrellas. Hasta luego. ¡Chau! Hasta la próxima. ¡Rack and roll! Abre la ventana Hoy por la mañana Acomatear el paso Corazón, caña el corriente Te plazo se me secé Mi serenata rock and roll Me empecé de madrugada Lleno de imaginación Pensaba solo en tu mirada Y escribí una canción Y sin chorres de vida Te pido pa' C´ereza y perdón Y te rompo mi sueño, mi empeño y mi desesperación Abre la ventana, asómate al balcón, sabe corriente Y serenata rock and roll, rock and roll De mi guitarra mal ha ido, acompaña mi voz Mi corazón de amor ha ido, la sanguí y tomeros Te he mezclado como otra luz, a la luz y un varón Poco a poco amanece y parece que tú eres el sol Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón Corazón, sabe corriente, te traigo siempre siente Y para mi rock, espero sobre mi guitarra Ruta destino, silencio por favor En la vista de un perro ladra, lo que no pasó, hoy llamó Me descontrola tu mirada, pierdo la afinación Sale mi voz insercionada, que vergüenza perdón Si me olvida de pronto que son, son toda mi canción Me sonroba, busco en tus ojos y veo comprensión Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón Corazón, sabe corriente, te traigo siempre siente Mi serenata, mi serenata, mi serenata Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll ¡D! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! 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 Papá no diga nada Conoce esa mirada Ella es tan sexy Yo la quiero para mí ¡Wow! No voy a la escuela Que goza de casa Estoy muy asiente No lo puedo resistir ¡Vamos! Tú sé que es usted Tú sé que es usted Tú sé que es usted Nene, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada Déjenme tranquilo Que yo estoy muy bien ¡Wow! Por falta de guerra y odio En fe me hay locura Si soy un chico enamorado Porque me miran tan raro Porque me miran tan raro Pa' no digan tan raro No me pasa nada Conozco esa mirada Ella es tan dulce Dulce es dulce ¡Vamos! 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 Quiero gritar este amor Quiero gritárselo al mundo Hoy No, no me voy a escuchar ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? Tú sé si es mi ser ¿A qué te pasa? ¡Turnes mis diez! ¡Turnes el diez! well wooo